¡Aparapá! ¡Ese! ¡Mi niño Paco! Mi niño Paco siempre ha querido ser futbolista y está entrenando con un equipo en el campo hondo está tan gordo que no es el super ni la mamita y le dicen los amigos ¡No, Villa, no eres redondo! El niño tiene la espalda como un ropero y lleva el nombre en la camiseta aquí detrás como es tan ancho, pone Paco Guerrero trae gotita número 15 del cielo ¡Aaah! ¡Ese tiene caso culo! ¡Eso es algo impresionante! Si lo ponen de su frente, ocupa el banquillo entero y medio del visitante cuando el niño se lesiona no lo sacan en camilla si se ven en algo grave llaman a Ramón Belán y se lo lleva a su patrilla y se lo lleva a su patrilla no está muy lejos ese día en que mi Paco sea figura del Atlético de Madrid pa' mí ya va una sienta es lo primero y eso muestra claramente que mi niño es cochonero y cuando corre una bolsa de tico de verdad es emoción si no moja en el coitá y se pone como el pico primer paso doble de los rebañadores de ollas de menudo la chirigota del yuyo ahí tienen alpera cogiendo esa olla impresionante y arriando menudo de esa olla el yuyo acaba de sacar una botella de agüita a mi nedá si no estoy en el estómago muy cargado primer paso doble del niño futbolista que se ponía como el pico el jugador jerezano del Atlético de Madrid aquí en semifinales no han traído menudo de verdad pero en las clasificatorias habían venido auténtico calentito y se lo repartieron entre el público que malamente lo está pasando con los asuntos con los asuntos que se descubren del presidente pues cada día van descubriendo algo distinto y ella se ha descubriendo dos cosas aquí en la frente dice su esposo que nunca la ha traicionado y como muestra de su cariño y fidelidad un par de cuernos Clinton le ha regalado seguramente que por el día de la mamá su marido la engañaba desde el día de su boda ese tío no se cansa y cuando estuvo en Arcanza le alcanzaba para toda pero el presidente niega su presunto devaneo y le ha dicho a su señora es que dentro del congreso siempre hay mucho gaboneo la pobre vida y no sabe que creerse y está sumida en una grave depresión esa mujer tiene el corazón partido porque sabe de otra cosa que se parte su marido que está tan triste que ya nunca sale porque dentro de mi poco se trae a Clinton otra vez elecciones generales y ahora efectivamente Clinton lo tiene crudo porque de hace poco habrá elecciones comunales en Estados Unidos el guillo es probablemente el chirigotero valitano que más pamplinas y ocurrencias tiene por minuto a lo largo del año vamos a escuchar los dos cumpleas el primero sobre lo que le ocurrió un hombre que perdió la mano en un grave accidente y el segundo sobre el programa de televisión Impacto Turbo atención al estribillo de estos rebañadores de ollas de menudo un hombre un hombre perdió la mano en un accidente grave y le han trasplantado otra procedente de un cadáver el médico que lo atiende dice que se recupera de una forma extraordinaria ha vuelto a mover los dedos y ya tiene tal destreza que se saca hasta cascarria la mano nueva se ha pegado bien al brazo pero el hombre se ha anotado movimientos de rechazo dice que lo pasa mal que se anda de sudar y le dan el calor frío cuando el pobre hace pipí y se la tiene que cubrir con la mano de otro tío yo tengo un cuerpo danone como ustedes veréis yo tengo un cuerpo danone pero en paquete de seis hay un programa hay un programa en la tele que lo sigue mucha gente se llama imparto te hunda y salen cosas sorprendentes lo mismo sale un ataco que te ponen a un forzudo que levanta tres mil kilos que sale un tío majara que ha formado una comparsa con catorce cocodrilos que el otro día yo casi me quedo helado con un video sorprendente que grabó un aficionado no me lo puedo creer le dije yo a mi mujer y puse el video grabando como no lo iba a grabar si salieron casi al final los dejadí trabajando yo tengo un cuerpo danone como ustedes veréis yo tengo un cuerpo danone pero en paquete de seis no vale eso fueron los dos cumples que interpretaron en la tercera sin final del concurso del Falla los rebañadores de ollas de menudo atención a los prismáticos que lleva José Guerrero Rodan el Juru porque van a servir para el primer puntito jocoso del Popurrí el público ha disfrutado con esta chimigota no paraba de decirle cosas Queridos amigos ¡El Lobo! ¡Qué buen turrón! En el día de la mañana Yo estoy en la cama Son las nueve y media y sigo en la cama A las dos en punto Mi mujer me llama No le hago ni caso y sigo en la cama Y me dice ¡Para! Le tiro un zapato Y me ha puesto un rato Sobre las cuatro me levanto yo Me como un chuletón Y me ha puesto de nuevo Viva la suerte de poder gritar Contemplando el sofá Yo no hago ni el huevo Tengo yo una habilidad Yo no trabajo en nada Y el dinero a mí me sobra Y me dijo un arbañil Que estaba junto a mí Trabajando en una obra ¡Ay! ¡Qué habilidad! Estando yo en una esquina Y pasaba una muchacha Era una preciosidad Y no vea que dos cachas Era tanto su hermosura Y era tanto su esbeldor Que no pude contenerme Y le dije Me perdió Los canitas se santa El árbol gordo del corazón Tengo aquí un michelín Y tengo otro aquí Y tengo otro aquí Y tengo otro aquí Rellenitos de grasa Pobeo este ne Uno por aquí Y que no Y que no sea de grasa Dos choricitos me quedan Uno para la cocinera Y este que me quedé aquí A ver quién tiene el cojones de quitarme En un restaurante nos metimos a comer Más que sin tortillas Yo no siento mi té No lo comimos, no Y este se conmigo Cuando la comida se acabó Y empezó No pido así el gaseo Esto todo, esto todo, esto todo, amigo Pero no podemos comer Esto por todo no se jarta Llamamos a ti otra vez Y le pedimos la carta Camarero, camarero Queremos una cervecita Y nos dice cuando pueda Que tiene un teletapita Tenemos venado, ministro, asado Tenemos cabilla y la saladilla Un lochipiroli, un lochicharroli Y un pecabucillo que quita sentillo Tenemos unos chocos que quedamos pocos Y una mojarrita a la jarta De buena y además de eso Tenemos el queso o la caña del hongo Y hay perejena ¿Eh? ¿Qué hay perejena? ¡Ah! Si a mi ventana llega una paloma Cojo algo de pan duro Y le hago toa El filetito da tu tululú Yo me como más que tú tululú El filetito da tu tululú Me como más que tú Que tú, que tú Y que tú, que tú, que tú Y también te pedís tu tululú Yo me como más que tú tululú Y también te pedís tu tululú Y también te pedís tu tululú Me como más que tú Que tú, que tú Y que tú, que tú, que tú Y si tengo que correr tululú Pa' coger el autobús tululú Ay, me ganas tú Y tú, y tú, y tú Bueno, tú lo sé Le dije a Paola y a Chife Cásate tú conmigo Y ella me dijo No, porque tú estás gordo Eres un peón Parece un cerdo Y la coberta Con esa carne y esa barriga Y ya le tuve que contestar Oh, soltera Me va queazo Soltera Me va queazo Soltera Me va queazo Yo vi Pumbá Me metí la corinmorta Los muertos más Los muertos más Me metí la corinmorta Porbeño al mar Porbeño al mar Y cuando me salí del mar Un elefante Se columpiaba Y volvía a columpiarse Y yo veía Que se columpiaba La minería del elefante Escucha No te vayas conmigo 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 No me busques en la viña Eso no le va a mi cuerpo No me busques en la plaza Tampoco en el forradón Búscame en la calle Y si siguen mi consejo Disfrutarás como yo Cómprate un kilito De caso Y dame un poquito Al favor Pero calentito Llamamos Y si no hay pescado Cómprate yo Y sin ir a bocadillo De amor No me pienso moquear Y si Por el crimen Vámonos Quiero el chuglo ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos!